Claramente es un paliativo, es lo que la municipalidad hoy por hoy nos puede dar como una señal de reapertura que claramente no es lo que nosotros estamos pretendiendo y lo que nos salvaría la actividad para volver a comenzar y poder darle respuesta a los clientes que están esperando poder realizar su evento. No deja de ser paliativo esta reapertura y que no todos de los 240 salones que somos, muy pocos tomaron esta reconversión para hacer alguna actividad. Nos consta que más o menos unos 14 salones solicitaron la readecuación y de los cuales 3 solamente llevarían a cabo algo en alguna modalidad tipo parrilla, tipo bar o incluso otro tipo cervecería. En realidad nosotros lo que estamos esperando es un decreto provincial que en principio permita la posibilidad de que reabran los salones. Hoy no está permitida la actividad de los salones con lo cual por eso no podemos abrir. O sea que el decreto de provincia es el primero que tiene que llegar. Entendremos que llegará con restricciones, que es lo que uno espera porque va a ser de esa manera. Se presentaron protocolos y el día martes tenemos una reunión con Juan Marcos Javiano en Santa Fe donde ahí estableceremos un protocolo único para todos los salones. Yo espero que con las palabras del presidente y en su efecto Perotti y posteriormente con el desbloqueo de algunos DNU que hoy no nos están permitiendo abrir como salones propiamente dicho lo de Rosario termina siendo una readecuación. Lo que nosotros precisamos es una apertura de los salones para que vuelva toda la industria del evento.